Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primera quincena de febrero, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja holograma Rider White. Completamos con baraja rosacruz Rider White y sacamos dos consejos del tarot de 8 centes. Te recomiendo Virgo que veas el vídeo de la quincena anterior, así tenés mucha más data. Si tu sol, luna y ascendente son Virgo también, este vídeo es para vos. Y si te sentís super identificado o identificada, claramente también esta lectura puede ser espejo. Como siempre digo Virgo, conecta con la energía que es para vos, el mensaje que tiene el tarot para tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Bien, qué siente, qué piensa, qué piensa, qué harán al respecto. Desplegamos con Rider White. Bien, qué piensa, qué piensa, qué piensa, qué piensa. Qué piensa, qué piensa, qué piensa, qué piensa. Ok Virgo, vamos a sacar Osho Zen Mientras mezclo antes de comenzar Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así Youtube te avisa cada vez que subo mis videos O cuando hago los streaming Tarot en vivo No te los pierdas Virgo, están muy divertidos Activa la campanita Así Youtube te avisa cuando estoy online Compartí este video a algún amigo o amiga Que esté necesitando esa lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Bien Osho Zen La moralidad Y darse cuenta Ok Virgo Vamos a empezar con tu interpretación En cuanto a los sentimientos Me sale la carta de la muerte Acompañado con los enamorados invertido Cuatro de bastos Nueve de oros Y el tres de espada Bueno, la interpretación que le hago Al área del amor Es que esta persona tuvo un cambio Donde iba hacia adelante Con su caballo Pregonando el amor Levantando la bandera del enamorado Y la enamorada Y a raíz de toda una situación Tuvo un cambio ese enamoramiento Creo que fue más que nada Una idealización Que tuvo hacia esa persona Pero, bueno Idealización, amor Hubo entrega, claramente Y hubo un cambio de raíz Un cambio de sentimiento De amor a desamor Claramente se ve que es un amor Que uno suelta Deja Deja libre Es como una sensación de Lo hice todo Lo di todo Ya no más Lo veo en esta carta Donde se ve que tuvieron momentos Super felices Donde compartieron momentos De intenso amor Entrega Lealtad Pasión Un corazón que Se entregó Al cien por cien Pero, bueno Por alguna razón Se sintió traicionado O traicionada Me sale en las cartas De tradición Varias veces Como que No sé si es una tradición De otra mujer U otro hombre Sino que traicionaron Su lealtad A través de acciones Que esta persona Estuvo teniendo Durante todo este tiempo Entonces, bueno Es un corazón Que claramente Está herido Es un corazón Que, bueno Por el momento Prefiere dejar Que las cosas Fluyan Y que pase el tiempo Que tenga que pasar Pero no Pero no Está preparado O preparada Para vulnerarlo Otra vez Pero Para nada Puede ser una lectura Súper Actual Veo que son energías Que son energías Muy fuertes De pelea De agotamiento De muchos bastos De muchos bastos Entonces, yo creo Que es una lectura De alguien Que se separó Hace poco Pero bueno Independientemente de eso Si haces mucho Que te separaste Y todavía seguís A cada esta persona Claramente Te trae Recuerdos Recuerdos Súper fuertes Los signos Involucrados En esta lectura Pisces Acuario Libra Géminis Cáncer Capricornio Esos son los que veo Igual si estás viendo Esta lectura Es para vos Fuerte Pisces Bien Entonces En cuanto a los sentimientos Esta persona es como que Dio todo lo que pudo Y dijo no más Ya está Priorizo mi salud mental Esto Tuvo su límite Habla mucho sobre Haber dado por demás A ver En cuanto a los pensamientos Me sale la templanza Me sale Miren que lindas que son Las cartas de hologramas Acá les pincho el video De cuando las recibí De esta compañía De transporte De China Nada Para que lo vean En fin Vamos a dejarlo acá Esta persona Siente Piensa Piensa Que estamos en el área Pensamientos Que Económicamente Entregó todo Todo lo que tenía Esta persona Prácticamente Todo Y que Se siente Traicionado Traicionada Siente que abusaron De su confianza De su lealtad De su entrega De su comodidad Siente que La discordia Viene por ese lado Porque no veo Que haya acá Infidelidad No veo que sea De otro tema La pasión Tampoco Se ve El tema acá Es un abuso De confianza Ya por demás Y creo que Esto también Pudo haber traído Serios problemas En cuanto A La dejadez La incomodidad Que se yo Habla mucho Sobre Desórdenes En la vida Que uno tiene Entonces bueno Esta persona Claramente Vivió Situaciones Que hicieron Que Díganos Mis sentimientos Están Pero ya no son Tan fuertes Como Hacer caso omiso O mirar al costado De las barbaridades O las cosas Que estás haciendo Entonces es una decisión Que se tomó Por la salud mental Quien dice De ambos La moralidad En la carta Yosén Está Representada De la fuerza Que uno tiene Para sostener Algo Insostenible Ya En definitiva Esta persona Siente Pero dijo No más Voy a seguir Adelante Porque si no No sé Me vas a chupar La sangre Un vampiro Energético Claramente Y bueno En definitiva Es una situación Donde Se agobió Por demás Se Faltó El respeto Por demás Súper Tensión Donde fue Un peso Insostenible Insostenible El 10 de voto Sobre la Sobre la Sobrecarga La dificultad El agobio El estrés Las peleas La competencia La lucha De egos El yo tengo Vos no tenés El todo es tu culpa Yo no tengo Nada que ver Todas situaciones Que hicieron Que esta persona Junte 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 Hasta el día Que se separaron Que ahí Rebalzó Todo Estupendamente Bien Acciones A futuro Virgo La carta De la fuerza La reina De copas El 6 De espadas Bueno No es Acción A futuro Yo veo Más Momento De duelo Momento De Separación De desapego Más que nada Momento De fuerza Donde hay que poner Mucha fuerza Mucho coraje Seguir adelante Con la vida Que uno tiene Claramente No la vamos a abandonar Y A trabajar A fondo Con el amor propio Con nuestro amor Con nuestros valores Con nuestra enseñanza Con nuestra evolución A trabajar Con Nuestra vida Primero A ver A ver Yo no No me salió Ninguna torre Así que Ya saben Que los que siguen Mis lecturas Que las torres Para mí son Definitorias En una lectura A no ser Que salga invertida Que habla sobre Una reconstrucción Acá Acá No veo Ni Reconstrucción Ni vuelta Ni nada Yo creo que La energía De esta quincena Está centrada En el Momento De la separación En ese primer momento O bueno Una situación Que todavía No podemos superar Entonces bueno A ver No veo acción Ni de llamada No veo acción Ni de Ni de vuelta Si esta persona Tiene otra vida Empezó otra vida Con otra Formó otra familia Te diría que Si esta persona Ya no tiene Sentimientos hacia vos Por si es tu caso ¿Sí? Pero si es algo reciente Claramente Lo mental Y las acciones Que tuvieron Que vivir Liquidaron Toda la pasión Y todo el amor Que había Donde una persona Es una persona Que se da cuenta Que te idealizó Y que Claramente No pudo más Con la situación Dijo Listo Cada uno Por su lado A trabajar El amor propio Que es lo más importante Que bueno Una vez que eso Se logre Y se estabilice Uno de todos Los Inconvenientes Que se causó Uno mismo ¿No? Ahí si realmente Se puede amar Ahí si realmente Es una relación Sana Pero bueno Virgo A seguir adelante En cuanto a las cartas De Ojo Zen Me sale Bueno La moralidad Que ya le expliqué Y darse cuenta Súper arcano mayor Donde bueno Claramente Estamos viendo Acá Ese click Así que Que uno hace Y dice Chau De acá Me voy Y Y bueno Uno se da cuenta Que ya Es imposible Volver a A conectar De una manera Sana Donde ya las cosas Están Súper Pero Súper Probadas Donde bueno No queda otra Que Seguir Adelante Si Vamos a ver Que dice La lectura De la próxima Quincena Virgo Mientras tanto Si todavía No te suscribiste Hacelo ahora Activa Campanita Dame tu apoyo Con ese super Like Dejame Tu comentario Debajo del video Tenés la opción Para hacerlo Mientras que sea Con respeto Quedan en el chat Si querés Una lectura Privada Escribime A Supernova Punto Tarot Punto 2019 Arroba Gmail Punto Com Igualmente En la descripción Del canal Está mi mail Te mando un beso Grande Virgo Y nos vemos Muy prontito En el próximo video De expareja Primera quincena De febrero Hasta luego